Así piensa, Frédéric Martínez, el pachá. Así piensa, Frédéric Martínez, el pachá. Yo pienso que la candidatura de Gonzalo Castillo se fortalece este lunes de la mano de Jennifer Marchena como activista del movimiento El Presidente de la Camisa Mangas Cortas. Inició este movimiento en la ciudad de Nueva York. Expande su radio de acción este lunes a las 6 de la tarde en el Hotel Lina. Grandes dirigentes con la presencia de Domingo Contreras, candidato por el Distrito Nacional, Rafael Paz, candidato a senador y un sinnúmero de dirigentes del PLD estarán presentes. Grisel, todo su equipo, Jennifer Marchena y mucho más. Este lunes a las 6 de la tarde en el Hotel Lina cambiará la historia de la política dominicana de la mano del movimiento El Presidente de la Camisa Mangas Cortas con el único objetivo de llevar a la presidencia en el 2020 a un hombre de sangre nueva, a un gran gerente, a un hombre que marcó una pauta con el 911 y el trabajo vial que está aprobado como gerente y un gran empresario en el sector privado y que demostró ser una persona noble, buena gente, práctico. No cuesta teoría. Hombre práctico que ejecuta, que eso es lo que necesita la República Dominicana. Saludamos, felicitamos al Presidente de la Camisa Mangas Cortas, el movimiento, este lunes, de la mano de Grisel y Jennifer Marchena. Así piensa, Frederic Martínez, El Pachá.